hola amigos una vez más espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión vamos hacia la marca amarilla así es amigos no hace falta presentarlo lo están viendo en pantalla en el título pero de todas maneras estamos hablando de tomaso champa champa siampa como sea es igualmente el mismo no el mismo calvito tomaso un gran luchador uno de los mejores que tiene actualmente el roster de la marca ww porque la marca en general ya que puedo decir de tomaso ex campeón de nxt que lamentablemente hace meses atrás tuvo que dejar vacante el título fue que adam code se hizo dueño del título del campeonato ya ha ido desapareciendo un poco del de ese camino estelar pero hace poco estuvo en una rivalidad con su hermano johnny gargano quienes hacían el equipo de diy johnny gargano también ya lo estaré creando en los próximos días así que estén pendientes amigos para que tengan un roster bastante variado de esta marca amarilla se viene velvet in dream johnny gargano se viene dominic da jacovic e imperium estos son los caos que por el momento tengo de la marca amarilla y como no también tengo algunos caos de la marca amarilla pero de uk pues amigos sin nada más que decir vamos a comenzar y bueno amigos vamos a comenzar con este nuevo caos tomaso champa o siampa como se pronuncia abajo en los comentarios me dejan su pronunciación real aunque tengo entendido que es tomaso champa así como el dios de la destrucción de dragon ball algo así más o menos es y bueno es un atuendo bastante mejorado ya lo había subido hace bastante tiempo un caos del mismo personaje pero en esta ocasión le les traigo con un atuendo mejorado y la cara también está bastante bastante bien otra cosa es que actualmente tomaso utiliza mallas ya no ha estado utilizando lo que es la trusa corta pero ya saben que en este canal les doy varias opciones para que creen a sus personajes y esta no es la excepción vamos a crearlo primero con la trusa pequeña esa especie de interior y luego estaremos creándolo con las mallas de militar esas mallas de camuflaje que utiliza actualmente tomaso champa vamos a colocarle calvo no lo voy a hacer mofa como baron corbin no le voy a poner meme le vamos a colocar 3 sin cabello la forma de la cabeza 0 12 0 frente menos 10 menos 5 0 10 muchos lo consideran a tomaso champa como el nuevo triple h que opinan ustedes de esto pues abajo que se arma el debate le vamos a colocar los ojos 1 forma 1 y el color es menos 10 0 brillo menos 5 las pestañas le vamos a colocar 15 las cejas le vamos a colocar 4 y el color es negro con brillo menos 100 vamos a lo que es labios 1 y el color es 96 0 0 los dientes predeterminado ya saben textura y color le vamos a colocar 8 y el color es 90 0 0 vejez 0 nos vamos a lo que es la forma de la cara cejas menos 100 menos 100 0 20 ojos menos 10 menos 5 menos 5 15 15 0 0 nos vamos a la nariz 0 menos 29 6 menos 2 menos 44 1 7 menos 12 nos vamos a mejillas menos 10 menos 10 menos 10 menos 10 0 la boca 20 menos 100 3 menos 10 menos 50 menos 85 menos 70 y la mandíbula 40 menos 30 20 menos 10 50 50 las orejas todo 0 nos vamos al cuerpo la altura 185 complexión 5 nos vamos a la forma del cuello menos 40 menos 40 15 10 pecho 10 55 hombros menos 60 10 10 abdomen 55 5 cintura todo 5 igualmente brazos menos 5 2 2 manos 0 2 2 piernas 20 10 10 y los pies todos 0 nos vamos a definición y le vamos a colocar 4 nos vamos a editar capas nos vamos a ropa interior le colocamos 4 forma 1 y el color es negro con brillo menos 100 este atuendo me gusta bastante y de hecho es el atuendo que con el que viene en el juego del ww2k 20 le vamos a colocar patillas 3 y el color es negro con brillo menos 100 luego de patillas nos vamos a plantillas 7 y el color es negro con brillo menos 100 luego de colocarle plantillas nos vamos a otros le colocamos 35 y el color es negro con brillo con brillo menos 100 luego de colocarle la barba nos vamos a brazos le colocamos 3 el vendaje del brazo izquierdo y el color es negro con brillo menos 100 longitud 8 luego nos vamos al brazo al otro brazo al derecho le vamos a colocar primero 1 para bajarle la longitud le colocamos 1 y el color es del cualquiera cualquier color longitud 10 lo importante es bajarle la longitud para luego sustituirle y colocarle 19 y el color es negro con brillo menos 100 luego de haber hecho eso vamos a seguir con el atuendo vamos a seguir editando las capas y el color es negro con brillo menos 100 luego de colocarle las rodilleras en las dos piernas nos vamos a la rodillera de la pierna derecha que es 16 solo la pierna derecha le colocamos ahí y el color es negro con brillo menos 15 luego de eso nos vamos a lo que es diseño le vamos a colocar diseño 146 le colocamos en la parte de aquí y el color es gris con brillo menos 5 luego de este le vamos a colocar igualmente en la otra pierna el mismo no no olvidenlo 95 primero le colocamos en la parte de ahí y el color es 75 74 brillo 43 luego de haber hecho eso nos vamos primero a mallas le colocamos 17 forma 2 las más cortas el primer color es negro con brillo menos 100 y el segundo color igualmente negro con brillo menos 100 vamos a continuar con lo que es el calzado el calzado le vamos a colocar 1 forma 2 y el color es negro con brillo menos 20 luego de calzado nos vamos a ir a diseño los diseños de la trusa 146 le vamos a colocar en la parte de ahí el primer diseño y el color es 76 15 brillo 20 luego de ese diseño le vamos a colocar en el otro lado igualmente pero primero me parece que es los otros logos vamos a averiguarlo si le colocamos en la parte de ahí y el color es 75 74 brillo 45 un poco más claro y vamos a continuar el siguiente logo es 146 igualmente le colocamos en la parte de ahí y el color es gris con brillo 0 al otro lado lo mismo el mismo procedimiento primero 146 le colocamos en la parte de ahí el color igualmente 76 15 brillo 20 luego le colocamos el mismo logo 146 en la parte de ahí y el color es 75 74 brillo 45 no me voy a trabar tranquilos tranquilidad le colocamos igualmente 146 si no que a veces mi lengua me traiciona pero bueno y terminamos con gris brillo 0 luego de eso nos vamos a cinturones que es 7 y el color es negro con brillo menos 100 luego de cinturones nos vamos a diseño ahora si vamos a completar el diseño de la rodillera le colocamos 103 en la parte de ahí y el color es gris con brillo menos 5 continuamos con lo que es logo de wwe 61 le colocamos en la parte de atrás de la trusa en las nachas si en las nachas le colocamos 70 22 menos 17 le vamos a colocar igualmente logo de wwe el mismo logo 61 le colocamos en la parte de ahí y le colocamos el mismo color de la anterior eso amigos hemos terminado con este cow le vamos a colocar la ropa de la entrada le vamos a colocar lo que es chaquetas y nos sobra una capa justamente para colocarle las mallas 14 abierta y el color le vamos a colocar 88 menos 60 brillo menos 70 y bueno amigos hemos terminado con el cow de tomaso champa como les había dicho al principio del video actualmente ya tomaso ya no utiliza lo que es la trusa corta utiliza unas mallas en la forma de militar no le vamos a colocar mallas 1 vamos a tratar de hacer las mallas creo que está bien en 8 vamos a ver que color le colocamos obviamente es el color de militar vamos a colocarle ese para poder bajarle el brillo un poco vamos a colocarle ahí más arriba creo yo no está muy amarillo muy amarillo le vamos a seguir buscando un color exacto a lo que es las mallas de tomaso unos momentos después y bueno amigos al final quedaría así logramos conseguir el color de las mallas un color bastante parecido al que utilizan los militares entonces al final le colocamos el diseño 8 o también funcionaría el diseño 9 pero a mi me gusta este y le colocamos un color de 100 0 brillo menos 33 le pasamos todos los logos o le eliminamos lo que ustedes prefieran para que quede así como lo ven en pantalla eso amigos ahora si hemos terminado con el caballo de tomaso champa tenemos dos opciones para elegir así que elijan sabiamente pero yo me quedo con la trusa corta y bueno amigos hemos terminado con el caballo de tomaso champa o champa o champa como sea le vamos a colocar finalmente los nombres tomaso champa o siampa así se pronunciaría en español le vamos a colocar de wisconsin peso le tengo 115 no estoy seguro si es el correcto me lo dejan en los comentarios igualmente cuánto pesa actitud del público buena y de la marca ECW que es la marca actual que estoy utilizando para los luchadores de NXT eso amigos espero que les haya gustado este nuevo KO no se olviden de dejar su buen like de suscribirse activar la campanita y comentar que KO les gustaría ver de esta hermosa marca la cual es NXT la que es controlada por el mismísimo Triple H y Shawn Michaels eso amigos espero que les haya gustado compartan con sus amigos sígueme en instagram sigue a www.ecopost nos estaremos viendo en un próximo video próximo scouts la máquina Heavy Machine Otis y Tucker y también pásense por comunidad para votar por su luchador favorito mexicano para hacerlo este sábado sin nada más que decir me despido nos vemos chau 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 chau